muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de arc park hoy el dinosaurio más toca pelotas el dinosaurio más odiado el dinosaurio más golpeado de todo arc el pegomastax el principio del vídeo va a ser como siempre conocer el nombre de este dinosaurio el nombre de este cabronazo significa literalmente mandíbula fuerte y es un dinosaurio heterodontosaurido que se dedicaba a hacer el mal en el jurásico podemos hacernos una ligera idea de dónde habitaba este dinosaurio por los fósiles encontrados y es que parece ser que se encontraron los primeros especímenes en áfrica pero como os digo no se saben muchas cosas sobre este reptil el nombre recientemente mencionado mandíbula fuerte viene dado por sus afilados dientes hallados en las primeras excavaciones hay algo bastante raro con esta mandíbula y con estos dientes y es que aunque en arc se alimente de carne no se piensa que fuera así en la vida real y se cree que usarían estas fuertes mandíbulas estos dientes para pelear en la época de apareamiento por otro lado y lógicamente se piensa que podrían usar esta mandíbula como defensa contra los depredadores además tendrían el cuerpo cubierto de púas que serían una defensa extra por lo tanto el desarrollo de la dentadura serviría para la defensa y para el apareamiento el grupo antes mencionado que es al que pertenece este dinosaurio el grupo de los heterodontosauridos se tratan de pequeños dinosaurios herbívoros con grandes colmillos por lo tanto son herbívoros los pegomastax y como pasa con todos los herbívoros comían plantas fruta y demás vegetales la verdad es que son unos dinosaurios con una pinta bastante rara y es que su boca su fuerte mandíbula de la que ya hemos hablado tiene forma pico del loro en arc se dedica a robar vamos que es un tío raro que aprovecha cualquier oportunidad para mangar y comer para acabar que os voy a decir de este bicho sobre en arc cabrón de mierda que siempre roba además lo que más necesita se te lo va a coger y te lo va a robar pero bueno si lo domesticamos podemos robar con él y es como mascota hay unos bastante bonitos pero es que el odio a estos bichos es tan grande que al final lo puedes usar para fardar y para robar y para enfadar a la gente básicamente va a buscarte enemigos y esto es todo si os ha gustado el vídeo darle like compartirlo suscribiros poner campanita y nos vemos en el próximo capítulo gracias por estar ahí hasta otra adiós chau